Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Charo y hoy vamos a recuperar el color original de una bandeja. Esta bandeja estaba en una vitrina acristalada y lleva muchísimos años sin limpiarse. Este no era su color original, era plateada. Con productos que todos tenemos en casa, lo vamos a conseguir. Una cucharada de bicarbonato de sodio o sal. Si usáis esta última, la tenéis que desleír muy bien. Una de harina de trigo y otra de vinagre. Mezclamos muy bien estos tres elementos. Lo extendemos con un trapito suavemente y lo dejamos actuar. Unas dos o tres horas. Si te está gustando este vídeo, te animo a que te suscribas a mi canal. Recuerda que es gratuito. También le puedes dar a la campanita y ella te avisará cuando suba otro de mis tutoriales. Tiene que quedar como si fuera una pomada, así finita. Si tenemos un objeto pequeño de plata o plateado, también podemos hacer una disolución con media taza de vinagre y unas tres cucharadas de bicarbonato. Y meteremos ahí el objeto pequeño, unas dos o tres horas. Aclaramos con agua y mirad el resultado. Ha vuelto a su color original. Bueno amigos, esto es todo. Hasta otra. Nos vamos viendo por aquí. Chao, chao. 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 Chao.